¡Suscríbete al canal! 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 ¿Necesitarías más? Volvemos a los 30 segundos Porque... ¿Qué sentiste? El contexto es que él se... ¿Tú has visto los clips de Instagram, Twitter y todo esto? Pues lo hace él La parte de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu habilidad es tan escasa Como la virtud Aquí tenés que da igual de bien lazada Que esto, ¿verdad? Dos cosas Soy un mentiroso Aquí Aquí Es más tiempo por clip Ah, vale Pues, a ver Yo, si quieres un tiempo X, tú pídelo Por eso te digo Que a lo mejor quieres más tiempo Así está bien Vale, vale, vale Entonces lo dejamos en 55 segundos 3-4 minutos Eso sí Esa fumada que hicimos en su momento Oye, pues ni tan mal Ni tan mal Pues si lo podemos gestionar así De puta madre ¿Entonces? Oye, ¿qué tal? Ah, ah, ah ¿Y en la gani? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vale? Creo que tardó poco Ahora vuelvo Y a eso, pues, a sumarle lo de... Ahora vuelvo Ahora... Gracias. 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 Gracias.